Y si me gusta la joda, que el boliche es una fiesta, la música revienta Y el DJ pide palmas, y el DJ pide palmas Que explote el boliche así, toma Y dale pom para arriba, pom pom para arriba Y todos los quinteros con las manos bien arriba Y dale pom para arriba, pom pom para arriba Y todos los borrachos con las manos bien arriba Se, 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 tenemos se, 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 tenemos se, 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 tenemos se Mucha se Y ahora, hay que levantar las manos arriba Porque vamos a chupar hasta que salga el sol Ready, 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 steady, go Dispatch Dispatch Come and move that in my direction So thankful for that, such a passion, yeah Turned every situation into heaven, yeah Oh, 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 you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment, slowly Slowly You fit me, tell me love how you put it on The only kid know how to turn it on The way you never lie, my indie only words don't wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás usando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Quiero que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito Quiero desnarrarte a besos despacito Como las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Súbilo Quiero bien bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides que pegué en el aire Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Que por tiempo intentándolo Más miento encandillándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam, pam Te pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después al baile Despacito Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquitos, poquitos Cuando tú merezas con esa destreza No querés malicia, comenta ni cabeza Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquitos, poquitos Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Para que diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Como en las paredes de tu laberinto Decer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ser bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Déjame subir y pasar tus zonas de peligro Vas a provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito Anomality 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 O codo... Péngate, pégate, pégate . Mi mueve en securo, Cubá, Letsune. Dale movimiento, saco la mamita Dale movimiento, dale movimiento, saco la mamita 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 Y bueno No quiere enamorarse Dice que se queda sola Y su vida nadie la controla La cola para atrás 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 Que se baje el pantalón Quiero verte la colita Que se baje el pantalón Que se baje el pantalón Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Prendiendo fuego la pista de nuevo Dice Alex Dice Alex Dice Alex Dice Alex Ustedes como que son galácticos Lo verdadero Ropa y discoteca Dámelo lento Dámelo lento Dámelo lento Dámelo lento Lento Dámelo lento Dámelo lento Dámelo lento 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 Ropa y discoteca Dámelo lento Ropa y discoteca Dámelo lento Dámelo lento Ropa y discoteca Lento lento Chorizo 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 A lo mejor él está un poco loco ¡Atención, cumbieros! Lo verdadero, ropa y discoteca Damelo lento, damelo lento, lento, lento Ropa y discoteca Damelo, damelo, ropa y discoteca Lento, lento Chorizo 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 Pada, 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 p Las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Para vos, gordoputo Las manos arriba, las manos arriba Que se bachan de este baile que toma solo y no convida Las manos arriba, las manos arriba Que se bachan de este baile que toma solo y no convida ¿Se está? Como ti, como toda Como ti, como toda Como ti, como, como ti, como, como ti, como toda Ahora la disco la parte en dos Y el DJ le pide demo Y se perre al que ella quiera Y como está buena, ahora es ella la del control Ahora la disco la parte en dos Con las manos bien arriba, arriba, arriba ¡Hacia los palmas! ¡Hacia los palmas! Boma Boma Bete Boma Boma Bota el muro Boma Boma Bete Bete ¡Dale! Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Si sos casado, cómbrate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al dedo No trabajo y no hay gusto porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero Encontré la solución al problema de la rechaza Me mantengo en la joda borrada hasta las seis de la mañana Después lo pinta el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes, mercadino y porterina Y las manos bien arriba, la chiquita, la chiquita Que se mueva la chiquita Eh, eh, que se mueva la chiquita Eh, eh, que se mueva la negrita Ahora Nosotros somos los duros, ustedes tostan en declive Se ve si no está bailando, tiene movimiento Baja bien lento, cuando yo le meto Le da pa' dentro, cuando yo le meto Le da pa' dentro, dentro, dentro Se ve si lo está bailando, tiene movimiento Baja bien lento, cuando yo le meto Le da pa' dentro, cuando yo le meto Le da pa' dentro, dentro, dentro Cuando yo le meto Baja bien lento, cuando yo le meto Dégalo de entre, déjalo de entre Déjalo que entre, déjalo que entre, déjalo que entre, que entre Cuando yo le meto, 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 cuando yo le meto Cuando yo le meto, 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 cuando yo le meto Pumpa, pumpa Sexy no tá bailando, tiene movimiento, baja bien lento Cuando yo le meto, le da pa' dentro Sexy no tá bailando, tiene movimiento, baja bien lento Cuando yo le meto, le da pa' dentro Cuando yo le meto, le da pa' dentro Dentro, dentro Cuando yo le meto Baja bien lento Cuando yo le meto Déjalo quente Cuando yo le meto Cuando yo le meto Cuando yo le meto Cuando yo le meto Pumpa, pumpa Hey, 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 hey Ok, bien su music Ya se fue el sol Ella me llama porque sabe que conmigo Libera el estrés Yo la dejo Siempre me busca, dice que soy otra cosa Amigos con privilegios somos Matamos las ganas cuando estamos solos Ella me llama porque siempre la resuelvo Me dice que soy un enfermo Amigos con privilegios somos Matamos las ganas cuando estamos solos Ella me llama porque siempre la resuelvo Me dice que soy un enfermo Si él supiera que no eres lo que aparentas Si él supiera que a ti yo te traigo loca Que yo soy el que te atiende en la soledad Que yo soy el que te inyecta fuego y maldad Y aún seguimos interesados Y por ti ponte ready No importa lo que pase aunque paguemos con la vida Y dicen que lo bueno no se olvida Sé que te gusta Porque a ti nadie te obliga Hácelo en silencio pa' que dure Y pa' que no llegue el día de tu despedida Sé que tú te cura mami cuando yo te azoto Sé que te pones loquilla cuando te beso en el toto Amigos con privilegios Esclavos del mismo pecado Misterios que no se resuelven Y aún seguimos interesados Amigos con privilegios somos Matamos las ganas cuando estamos solos Ella me llama porque siempre la resuelvo Me dice que soy un enfermo Amigos con privilegios somos Matamos las ganas cuando estamos solos Ella me llama porque siempre la resuelvo Me dice que soy un enfermo Es una satirá, yo soy un feco ¿Qué te parece más si te secuestro? Pa' terminar lo que a tu novio seguro dejo incompleto Sé que te mueres de ganas Entonces voy para encima Me mata la ansiedad Esta vuelta pa' mí Tengo la curiosidad Yo te complaco sin darte preocupaciones Te adivo en sexo y un par de razones Yo te complaco cuando quieras mujer Me llamas cuando quieras que yo te lo voy a poner Por ser un misterio, esto es una espana serio Que no se entere nadie callao' Soy tu amante Amigos con privilegios Esclavos del mismo pecado Misterios que no se resuelven Y aún seguimos interesados Amigos con privilegios somos Matamos las ganas cuando estamos solos Ella me llama porque siempre la resuelvo Me dice que soy un enfermo Y abrí el Dipper Life Asaltándote, Michael Subiendo como el Puma Hey, 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 hey T далее Para que dure el bellaqueo Bellaqueo Para que dure el bellaqueo Bien duro Para que dure el bellaqueo Bellaqueo Para que dure el bellaqueo sera pana Bien duro Y que es lo que quieren las mujeres Porque tus novios tierras de Drama Drama Que sea repiesto We do it, man, we do it, man. We do it, man, we do it, man. Tú que eres duro, 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 duro. Tú que eres duro, 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 duro. Tú que eres duro, 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 duro. Espérate, párale ahí. OK. Nos fuimos. Bien duro para detrás 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 Contra la pared La pared Esto se baila Contra la pared 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 Esto se baila Contra la pared Contra la pared Contra la pared Contra la pared Esa no es tira, baja perrea, rico que es velocidad Como ahora con motora se viste y se maquilla Pa' que tú la vean, el gas se la conoce por la batidora Tiene cien novios, no la adoran Un rumbo social que fuma y viva pasora Un trabajo estribo, el tremendo bebedora Quien se controla, si baila, solo la van a ir hora Chori me salió pico, después le puse duro y la maté en la raya Nena esa es más que el sol está que quema O tú traes baño y vamos pa' la raya Anoche chori me salió pico, después le puse duro y la maté en la raya Nena esa es más que el sol está que quema O tú traes baño y vamos pa' la raya Me extrañarás, mujer, cuando estés sola y a vos te pinte volver Y llorarás, amor, cuando en el celo vos escuches esta canción Me extrañarás, mujer, cuando estés sola y a vos te pinte volver Y llorarás, amor, cuando en el celo vos escuches esta canción Me dejaste retirado, triste y descontrolado Y ahora que yo estoy de mí, yo quería volver a mi lado Yo de ti ya me olvidé, yo ya no te quiero ver Vete buscando cariño, yo ya tengo otro querer No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Ella se reveló del novio y con la guacha llegó a la disco Se coló un puti short y vino a la disco a mover El puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 Ah, sí Puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver El que no levanta la mano se saca en gobernador Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que no lo quieres ver Arriba del caño Arriba del caño Arriba del caño Con San Dunga Andungue, eh, oh Andungue, eh, eh Andungue, eh, oh Andungue, eh, eh Andungue, eh, oh Andungue, eh, oh Andungue, eh, eh Quiero verla en el show Es como un gato siamés Su cola arde en el risco Espero que alguna vez Arriba del caño Ven cuatro patá Arriba del caño Ven cuatro patá Arriba del caño Ven cuatro patá Arriba del caño Puro, puro Ven cuatro patá Nico, y Andungue Ven cuatro patá Ella lo menea, 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 menea Y ella menea, 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 menea Y ella menea, 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 menea Damos media vuelta y empezamos No me duro Te harás culeo Contra la barrera Contra la barrera El culo patra La barrera 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 Ella se reveló del novio y con la guacha llegó a la disco Seguió lo puti-short y vino a la disco a mover el puti 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 piti char la la moada la moada la moada la moada la moada ella se revelo del novio y con la guaccia llego a la disco, segola a un puti short y vino a la disco a mover el puti 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 short lo mueve puti 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 short lo baja puti 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 short lo mueve ¡Ah, sí! Pu-di-pu-di-pu-di-pu-di-shark la moada La moada La moada La moada La moada La moada La bacha La moada 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 Gracias.